¿Pero todavía estás aquí? Bueno, ya te he dicho que de aquí no me iba hasta que no solucionasemos lo nuestro. ¿Pero qué nuestro? Que está solo en tu cabeza. Bueno, pues si voy a poner punto y final a lo que hay entre nosotras solo en mi cabeza, qué menos que un beso para saber que no sientes nada por mí. Pero si es solo un beso, Adela. Karen, no te pienso dar un beso. La otra vez me diste mil. Pero porque estaba borracha. Y te gustó. Los borrachos siempre dicen la verdad. Vamos a ver, yo no soy lesbiana. Yo no estoy diciendo que tú seas lesbiana. Estoy diciendo solo que, bueno, que yo te gusto. Claro, qué tonta soy. Porque una cosa no tiene nada que ver con lo otro. Pues no, no tiene nada que ver. Se trata solo de ser sincero con uno mismo. Y de comerme los morros, ¿no? Tú eres una lista. Sí, pues tú eres una cobarde. Que lo que pasa es que a lo mejor tienes un poquito de miedo a darme un beso. No vaya a ser que de repente se te vayan a trastocar a ti... ¡Todo! 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 ¿Veis? ¿Estás de lo que? ¡Ya! Bien fiatig. ¿Es como un glasgrine? Pues nada, Karol. ¿Qué esperabas? Que te dijese. Oh, Dios mío, qué te ha gastado. Voy a dejar a mi novio y me voy a ir contigo a comprar camisas de cuadros. Tampoco me encantan a mí mucho camisas de cuadros. A ver, Karol. Ya está, ya está, ya está. Igual es solo que me había montado yo una película rollo Factual y el resto es más bien lo imposible. Igual.